Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Nos sentimos privilegiados porque Dios nos amó primero. Él me eligió, me miró, y ya desde la eternidad dijo, yo doy la vida por esa persona linda, preciosa, y la da Él primero. Así que nada de nosotros orgullosos, nosotros hemos elegido. Saquemos nuestra soberbia, saquemos nuestro orgullo y reconozcamos ese amor maravilloso del Señor. Y lo podemos sacar y saber porque está dentro de nuestro corazón, porque con estas lecturas, con estas oraciones, con esta Eucaristía, me voy llenando, llenando de Él. Y hoy día estamos con Primera de Juan, Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay lugar para el temor, al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. En el amor no hay lugar al temor, hermano. Si amamos no tenemos por qué tener miedo. El Señor me ha dicho, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Eso, yo estoy contigo, nos dice el Señor todos los días. Por eso si amamos, tenemos que andar derecho. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Hoy día, ¿qué diría usted? Por eso hacemos lo que queremos, pero ese no es amor. ¿Ya? Ese es un amorío, esa es una pasión, no sé qué vulgaridad más podríamos decir. Pero en el amor verdadero, amamos y hacemos lo que queremos. Porque si amamos, vamos a respetar, vamos a perdonar, vamos a ser bondadosos, vamos a ser compasivos. Entonces, podemos hacer lo que queremos porque vamos a hacer cosas que no dañan al otro. Porque si yo los amo, no voy a querer dañarlos. Si yo amo, no voy a querer perjudicarlos, ni robarles, ni hablar mal de ellos. Sino que todo lo contrario, yo los amo. Y yo voy allá para ayudarlos, para levantarlos. Para cuando hablen mal de ellos, ahí estoy. No, defendamos. Que no se hable mal de las personas cuando están delante. ¿No está delante? No. Espera que venga. Es que no está. No. Entonces, no seamos nosotros los que vamos echando fuego a la leña. No, hermanito. Sino que, perdón, al revés, no echemos nosotros leña al fuego, ¿no es cierto? Porque tenemos que ir a llevar el agüita, esa agüita del agua del manantial del Señor. A parar esos incendios que están ahí para quemar a todos los que toquen. Sino que estamos llevados a llevar amor. Para que todos los que toquen se empapen del amor, de la paz, de la alegría del Señor. Tremendo, tremenda misión. Difícil, muy difícil. Pero si el Señor te la pide, me la pidió, Él nos da todo y nos acompaña. Así que no tengamos miedo. Porque el amor es paz, esa agüita, es unión, el amor del Señor. Así que nada de temer. Digámosle, Señor, llénanos, rebálsanos de tu amor, Señor, para llevarlo a todos los que lo necesitan. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy, por eso hoy, por eso hoy, yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Por eso hoy, por eso hoy, yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy, por eso hoy, por eso hoy, por eso hoy, yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy, yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy, yo levanto mis manos Y en la palma de mi Dios está enitu claws Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Há folk que Él ha hecho conmigo